Noticieros, Rancherita del Aire. Todo un caos se registró la mañana de este sábado con personas que buscaban aplicarse la vacuna de refuerzo anticovid en el salón de la CTM, ya que algunos tuvieron que hacer filas de hasta cinco horas para poder ser inoculados. Azenel López Cázares, servidora de la Nación, dijo a Noticieros Rancherita del Aire que algunas de las personas no llevaban la hoja de registro para el refuerzo y así no podían aplicar la vacuna. Sí, nos estamos topando con que varios de las personas no están trayendo su hoja de registro, perdón, su hoja de refuerzo. Es importante que lo traigan. Si no traen su hoja de refuerzo, nosotros no los podemos vacunar porque con esa hoja es que nosotros justificamos el total de las vacunas que se están aplicando. Tienen que haber cumplido los seis meses de que se aplicaron la segunda dosis. Así es. En el sistema, en la página de mi vacuna, de hecho hay una leyenda que dice ahí que es importante que hayan transcurrido seis meses después de que nosotros recibimos nuestra segunda dosis. Hay mucha duda en el sentido de que la convocatoria dice que de 40 a 59 años. Hay unas personas que se vacunaron en agosto. Entonces les pedimos a ellos de favor que se esperen y a ustedes les toca el próximo mes. Está llegando muchísima vacuna. Todos y cada uno de ustedes recibirán su refuerzo. Pero por favor, es importante que cumplamos los tiempos. Es sobre todo por salud. Hay también dudas de maestros. Hay algunos que tienen, entran en este rango de edad. ¿Ellos podrían venir a vacunarse en esta ocasión? Ellos tienen pues el derecho, ¿verdad? Porque como ya están dentro del rango de edad, ellos que tienen este, que tienen 50, que tienen 40, que tienen 60, después se les puede dar la atención para que ellos se vacunen a AstraZeneca. Pero tengo entendido que los maestros la próxima semana ya se están haciendo las gestiones para que ellos reciban su refuerzo. ¿En el caso de las personas, ahorita están recibiendo de segundas dosis también? Segundas dosis están viniendo de personas de AstraZeneca y segundas dosis de Pfizer, que son aquellos que vacunamos el día, en el mes de noviembre, que por alguna otra cuestión se les olvidó, se les pasó. Entonces les estamos dando la atención. Y también se les está dando la atención. Hoy es el único día, el último día para los menores de 15 a 17 años que no hayan recibido su vacuna, se les está vacunando. A ellos es Pfizer. De 15 a 17 años menores de edad es Pfizer. ¿Esa sería primera o segunda dosis? Sí, así es. Es primera o segunda dosis, ¿verdad? Pero sí es importante que traigan su hoja de registro, si es primera dosis y si es su segunda, traer su comprobante de vacunación y su copia y su comprobante. ¿El lunes van a continuar con estos módulos? Estamos en pláticas. Tentativamente es muy probable que sí continuemos la vacunación y continuamos probablemente aquí en CTM. ¿Cuándo podrían dar a conocer cómo van a recibir? Pues yo creo que se confirmaría en el transcurso de la tarde, ¿verdad? Con el flyer de las indicaciones de las personas que vamos a recibir el día lunes.